¡Buenos días! ¡Ay, estoy! Pues hoy es mi cumpleaños Estoy en cuarentena Creo que me va a dar gripa Me tomé un antiflu hace rato Y tengo mucho sueño Y pues no voy a hacer nada hoy Porque pues no puedo salir de mi casa Nadie puede venir de mi casa Más que va a venir Eric Y mi hermano A traer cena Y ya Pero aquí andamos Yo también Acompañe para que Volvamos feliz Para cá Ok Yo le digo Ay, te quiero ¿Quieres a mí, a yo o a mí? A ella A ti también A ti también Un abrazo, un besote Yo también Que bendiga muchos años Gracias Gracias Y con Tarruz Te viene Portándote bien Igualmente Son de arte de vacancia Me sorprende a Eric Yo le digo Que te soporte bien Yo le digo Yo le digo Yo le digo Yo le digo ¡Suscríbete al canal! ¡Cántenme las mañanitas otra vez! ¿Mande? ¿Estás haciendo un vlog de tu cumpleaños? Sí, de mi cumpleaños en cuarentena ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Mony, ya te estoy cocinando y tengo que ir por la mantequilla! ¿Puedo moverme ya? Sí, pues nomás estoy grabando, no estoy tomando fotos ¡Ah, que hay que estar tomando fotos! ¡Qué mentira! Ale me mandó un regalo Pero el Rapi se fue de paso ¡Aca! ¡Ya me vio! ¡Ay, qué rico! ¡A verla! ¡Ay, granquín! ¡Mmm! ¡Esta es tigre, esa sí! ¡Ah, ven! Se queda de mazapán Pero después de cacahuata ¡Ajá! ¡Ay, esa se ve bien un día humero! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonita! ¿Es como sus caritas de colores o qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es tigre! ¡Qué bonito! ¡Ahora he comido las todas! ¡Ay, sí! ¡Mordida! 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 ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Hacía! ¡A ver! ¿Qué? ¡A ver! ¡A ver, Snickers! ¡Buena! ¡Saluda a los fans! ¡Hola, amigos! ¡Qué cumpleaños! ¡Qué bonito! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Aaaaaaa! ¡Aaah! Pues este es mi outfit cumpleañero Esta blusita me la regaló la Ale Ya me regaló un chingo de cosas hoy Gracias bebé Y pues sí Para la calors Y porque pues vos está en mi casa Cita ¡Wow! Unos regalos Este me lo va a querer quitar mi papá Sí, lo sé ¡Hola! Saluda ¿A quién? A los fans Hola fans Te cuentan ¿Cómo anda? ¿Qué tal su día? Déjanos en la caja de comentarios Cómo les fue en su día Y cómo la están pasando ¿A dónde me llevas? A una cita Pero estamos en cuarentena Sí Sí Bueno, di bye Bye Tienes dos regalos Ok, ya te traje Este es el tuyo Eh, no ¿No? Este es el mío ¿Qué? Bueno, primero es de este Este es de tus papás Ajá Y chomping Sí Me gustó lo que necesitaba En serio Es que yo uso de esta crema Porque cuando me depilo No me arde Y se me está acabando Y tenía que ir hoy Porque en mi cumpleaños Me regalan Algo, lo que yo quiera Y pues no puse a ir Por el coronavirus Entonces ya no me van a regalar Mi crema gratis Enhorabuena Y ahora tengo una nueva Son las caritas Son la Oreo y Coke Y esta es la Es la de negra Ande, canija Pero esta no creo que sea De la que se pega Ahí viene un jitomate Caracol Paper mask Todo esto es lo que necesitabas Ah, sí No, un jitomate Bueno No más quiere Gracias No, a ti Que no tengo Ni vas a saber La palancha Va a ser una sorpresa ¿Qué? Nada ¿Cuál plancha? ¿Es una plancha? No Es lo que te pedí ¿Acaso? Tal vez Lo que te dije Dame eso por favor Guau Es mi super reloj Atómico ¿A que no te lo esperabas? Sí Ahí vino el 3 Es broma Gracias mi amor Mi segundo regalo Una arenita Moldeable Lo que siempre había Querido Lo que siempre había Haga lo que tú quieras Si no me voy a llenar con un pastel De repente llega un recibo de teléfono a casa de mi Tito Como con 400 pesos en el juego Y para ese tiempo pues era mucho dinero Entonces el recibo era de así como 180 pesos de un mes de teléfono Más 400 pesos de telejuegos Y llega mi Tito y me dice Oye Kike todo hablaste a la telejuegos Tito no Yo no Yo no hago esa cosa Y luego le preguntaron a mi otra prima Y le preguntaron a todos Le preguntaron a la muchacha Y una vez estábamos viendo la tele Pero no le quitaron el cobro No se podía pues porque tú hablabas por teléfono Y señores que alguien marcó de su domicilio Y una vez estábamos viendo la tele Y de repente sale uno de esos programas Y agarramos ahí el teléfono Y empieza a marcar ¿Sí? ¿Te acuerdas? Oye ¿Qué estás haciendo? Es que quiero que mi Tito se gane la sala Claro que no Así no fue Quiero que mi Tito se gane un coche Mi mamá Yo quería que se ganara Pero no es cierto Así no fue Quería que yo me ganara una mamamovil No No es cierto Solo fue una vez Y yo confesé Pero no confesaste luego Como luego Solo fue una vez Y No, no, no Marcaste Era como No, o sea Solo fue una vez Era como seis llamadas Pero no volví a marcar otro día Porque ya me habían puesto un caguesote Y solo fue una vez Y era porque era una camioneta Y quería que mi mamá Le diera una camioneta A la una A la dos A la tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos aquí Despierta, Moni, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se me dio ¡A la vamos! ¡A la sí, monpa! ¡Ay, verdusco! Le diera una No, 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 no No, no, no ¿Vale? ¡A la ven! ¡消é! ¡譚 perro! ¡Dá! No X Pues llegamos al final de mi día especial de cumpleaños, gracias a los que se conectaron en línea para cantarme las mañanitas y gracias por verme, suscríbanse a este canal si quieren denle like, compártanlo si les divirtió, gracias por todo, bye!